Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Horario y donde ver el Chivas contra Santos del Clausura 2023 fecha 10 Clausura 2023 Chivas vs. Santos Laguna puede ser el duelo que permita al rebaño tomar el subliderato del Clausura 2023 de la Liga MX dentro de la jornada 10 cuando se enfrenten este fin de semana en dos momentos totalmente opuestos entre estos equipos. El rebaño viene de quitar el invicto a Tigres y con tres victorias consecutivas, dos de ellas como visitante, además de seis juegos al hilo sin perder desde el tropiezo por 1-2 en casa ante Toluca. Los guerreros arribarán a este duelo con una victoria contra Puebla, pero fuera de casa tiene tres seguidos sin ganar. Solo se puso el Mazatlán en la jornada 3 en su único triunfo del torneo empatio, ajeno. Chivas ha logrado solventar las lesiones como la de José Juan Macías, que suma meses a su lesión, y la de Alexis Vega, quien se lesionó desde la jornada 2 durante la visita al Atlético de San Luis. Cuando ver el Chivas vs. Santos Laguna, sábado 4 de marzo. ¿A qué hora ver el Chivas vs? Santos Laguna. El juego es a las 10 p.m. tiempo del este, 9 de la noche tiempo del centro y 7 de la tarde tiempo del Pacífico. En México es a las 9 p.m. tiempo del centro. Donde ver el Chivas vs. Santos Laguna. En México va en exclusiva por aficionados. De cara a la jornada 10 de la Liga MX, las Chivas rayadas del Guadalajara ya se encuentran listas para medirse ante Santos Laguna, equipo que echará mano de sus mejores elementos para afrontar este importante encuentro. Tal es el caso de Santiago Muñoz. El futbolista mexico-americano ha disputado 24 minutos en el presente clausura 2023. Habló del que será uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del certamen, cuando los guerreros del Santos Laguna visiten este sábado al rebaño sagrado. Han sido pocas semanas desde que Muñoz Robles dejó atrás una lesión en la ingle y comenzó a trabajar al parejo de sus compañeros en el territorio Santos Modelo. El atacante de 20 años de edad disputó un primer encuentro con los guerreros sub-20 y ahora es tomado en cuenta por Eduardo Fentanes en el primer equipo. Asimismo, explicó que versión de Santiago Muñoz encontrará la afición en su nueva etapa con la camiseta verde y blanca y aseguró que su paso por el Newcastle le sirvió mucho para aprender en el último año y medio. También confesó que portar el escudo de Santos representa una alegría inmensa y es un privilegio poder defender los colores santista.